¡Duro! ¡Duro! ¡Ale no jodas! ¡Duro! 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 Música Oye malvado Oye papi Dile a Toyo Saavedra Que cambie la sala de cantinero Que yo no soy jugador de fútbol Marqueline Son querida esposa Ay papá Es el otro Que el otro pase el suqueo Puro suqueo el otro Oye Es que tú eres bohemio Y cantador Y borrachín también Con propiedad Como dijo Jancho en la entrevista aquella de Jumbo concierto Buen bebedor Ay un par Te quiero mucho Te llevo mi corazón Nos vemos el otro año En festival Pero nos vemos el 4 de junio En el lanzamiento de cantinero Tchau Ey Me guste mi gracia 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 Valle no paro